La verdad que uno viendo estas imágenes de cómo están secando el río Cauca, estos miserables DPM, sinceramente a uno le da como dolor, como impotencia, mi hermano, de ver como unos cuantos sinvergüenzas corruptos por alcahuetear un proyecto fallido, por alcahuetear un proyecto inviable que ya no tiene viabilidad, por alcahuetear y por seguir con su terquedad y con su ambición, joda loco, están acabando con uno de los ríos más importantes de Colombia. Para los que están viendo este video y no se imaginan la gran calamidad que están haciendo estos sinvergüenzas DPM, aquí les paso estas fotitos para que pillen cómo estaba el río Cauca antes del cierre de las compuertas y cómo está el río Cauca después de cerrar las compuertas. Ahí están este par de fotos. A mí lo que también me da tristeza y también me indigna y me imputa a mí, loco, es cómo los medios de comunicación aquí de Colombia vienen y le dan una bacanería a lo que está ocurriendo. Maquillan y maquillan y nos quieren hacer creer de que EPM está haciendo todo lo correcto para poder evitar todas estas calamidades. Echando mentiras y mentiras, manipulando y engañándonos para que nosotros los colombianos estemos siempre alienados, idiotizados y nunca digamos nada y siempre nos quedemos indiferentes ante todas estas calamidades. ¿Qué ha pasado en este momento y en las últimas horas? El rescate de peces, cerca de 9 mil peces han sido rescatados, la mortandad se calcula en cerca de mil, un poco más de mil peces y la cifra podría aumentar porque en las horas de la noche no se puede hacer ese trabajo de rescate. Como el río se va secando, quedan unos pequeñitos pozos a los lados del gran afluente y en esos pozos quedan los peces y ahí es donde se da la mortandad. Hay 700 hombres trabajando para recuperarlos y llevarlos al río. ¡Eso es mentira, loco! ¡Pille lo que dice este noticiero! Con la disminución del caudal, los peces han sido los principales afectados. Decenas se quedaron estancados en pozos como estos, donde están expuestos a la falta de oxígeno, altas temperaturas y poca profundidad, lo que está ocasionando su muerte. A ellos les preocupa que ninguna autoridad los esté rescatando y estén dejando que se mueran. A pesar de que estos efectos estaban contemplados por Hidroituango, hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha realizado jornadas de rescate. Lo otro es que estos hijuemadres poderosos que están involucrados en esta calamidad ambiental que está ocurriendo en Colombia con el río Cauca, la madre que son es la cagada, viejo. Primero vienen y matan a cientos de personas y las echan al río para que no les repliquen y no protesten en contra de este megaproyecto que se iba a llamar Hidroituango. Luego vienen, hace unos meses, viene, casito se revienta ese hijuemadre obra que está, que se cae y provocó inundación en todos esos municipios y en vez de ayudar a los habitantes los encerraron ahí para que no dijeran nada. Por miedo a un ataque paramilitar, durante 48 horas permanecieron encerrados en sus casas los habitantes de la vereda Santa Ana, en el municipio antioqueño de Ituango. La zozobra en la región apareció luego de que el pasado jueves llegara hasta el caserío un grupo de hombres armados, identificados como miembros del Clan del Golfo. Dijeron que iban a hacer acciones en el Cedral, que es la vereda que sigue. Las familias recibieron la orden de encerrarse en sus casas, ellos están confinados. La acción armada llevó al desplazamiento de casi 400 campesinos del municipio El Cedral, quienes huyeron ante la advertencia paramilitar. Como aquí en nuestra comunidad, en el 2000 hubo una masacre tan terrible por parte de los señores paramilitares. Entonces nosotros, la verdad que en la comunidad ya estamos como con esas psicólogos. Las familias huyeron el viernes en la noche hacia el casco urbano del municipio de Ituango. ¡Joda loco! ¿Qué tal estos pobres campesinos? Tras que les pasan todas estas vainas, ahora vienen estos miserables y les roban el río para que no puedan ni pescar ni sobrevivir. ¡Joda mi hermano! Esto nada más pasa en este platanal. Nosotros realmente sabemos de que estos hijuemadres miserables que tienen el poder, pues la justicia para ellos no existe. Pero nosotros deberíamos de presionar para que se investigue a los gobernadores que acolitaron este megafraude. Bueno mis amigos, espero que con este pequeño video les conmueva a ustedes el corazón. Les quite esa hijuemadre indiferencia que cargan cuando se trata de temas ambientales. Y todas estas personas idiotas que creen que el desarrollo y el crecimiento económico tiene que llevarse por delante a todos nuestros ríos, a toda nuestra riqueza en fauna y en flora. Yo no sé qué carajo tienen en la cabeza, porque el día que se acabe toda esta hermosura, toda la verdadera riqueza que tenemos en Colombia, yo no sé cómo carajo van a vivir, yo no sé qué aire va a respirar y no sé qué agua va a tomar. ¡No jodas!